Kiko Rivera ha disfrutado de unos días de desconexión y lo cierto es que el artista necesitaba estos días de descanso después de toda la polémica que sigue abierta con su madre Isabel Pantoja. Ha disfrutado de unos días en Matalascañas junto a su mujer y sus hijos, pero también se ha visto con su hermana. Cuando el DJ llegaba a casa se ha referido a la vuelta de las actuaciones musicales en directo y el aire libre este verano. La que sí ha dado más detalles de su estancia en la playa ha sido Irene Rosales. Está claro que el matrimonio necesitaba desconectar de todo después de semanas y meses en el punto de mira por el enfrentamiento que sigue abierto contra la tonadillera.